Hola chicos y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, volvemos con MXGP2, volvemos mejor dicho con nuestra MX2, la Kawasaki con la que en la última carrera ya por fin nos hicimos con el liderato del campeonato y es que todavía quedan unas cuantas carreras, no estoy seguro de cuantas, pero vamos a tener que echarle mucho ojo a Max Anstey, nuestro compañero de equipo de Kawasaki, que está a solamente 20 puntitos. Además, más aún si nos volvemos a territorio italiano donde nuestra anterior visita no es que fuera muy exitosa, que digamos sea como sea, vamos a echar un ojo porque nuestro objetivo es ser portada otra vez más y en este caso vamos a tener que intentar conseguir dicha portada en el circuito de Mayora, un circuito que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero cuyo salto, especialmente ese que veis ahí a la izquierda sin visibilidad, recuerdo a la perfección de ciertas carreras que haya podido competir ya en el modo multijugador, modo multijugador que espero visitar dentro de no mucho la verdad, pero que no he podido planear últimamente, porque como ya sabéis después de las 24 horas, tanto en entrenamientos como en la propia carrera y en todo el fin de semana pasado, no he podido grabar vídeos. Así que espero traeros ahora unos cuantos vídeos de MXGP, habiendo sacado unos cuantos ratos, para seguir la que seguramente sea la serie más activa del canal ahora mismo y que últimamente ha recibido muy buenas críticas por gran parte de la gente, o al menos hay bastantes personas que creo estéis enganchados, así que os voy a hacer el favor, vamos a seguir con esta serie lo más intensamente que podamos porque me requieren menos tiempo a mí en cuanto a tiempo de edición, de remasterización y todo esto y como no, nos vamos a pista, nos vamos a Italia, salimos en la parte exterior con una curvona izquierda bestial y ya hablaremos más tarde de cuáles pueden ser nuestros planes para los próximos días. De momento día soleadísimo en Italia, echaba de menos tanto sol y vamos a ver cómo afecta este terreno a nuestra salida, que por ahora no parece haber ido mal. Voy a coger el pedate exterior, no sé si ha sido buena idea, sí, 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 lo ha sido, lo ha sido. Salimos muy rápido y atentos, atentos a vis... ¡Oh, no! Maldita sea. Bueno, vale, puede que me haya balanzado de una manera muy burra sobre el personal. Vamos a intentar calmarnos porque es un circuito bastante técnico por lo que tengo entendido y por nuestra parte ha sido ver a Max Amstey, nuestro rival directo del campeonato, y empezar a liarla, así que vamos a ver qué somos capaces de hacer. De momento, darnos un golpetazo contra Paturel, que está aquí delante. Un Paturel que ya ha demostrado ser bastante rápido como piloto de Yamaha. Un circuito donde seguramente nos encontraremos algunos saltos que nos desesperen un poquito con las 2.50, pero al mismo tiempo nos encontraremos otros como esos de ahí donde la IA va a ser algo lenta, intuyo que va a ser algo lenta. Así que vamos a echar un ojo a ver si somos capaces de seguirles en las zonas rápidas y creo que es un circuito donde seguramente podamos hacer frente a la IA tal y como acabamos de hacer con ese interior a Max Amstey. Nuestro rival directo, como decimos, hay que dejar a Max detrás. Por lo demás, digamos que lo demás no me preocupa, tener cuidado con todos para que no nos tiren, obviamente. Aquí delante está Herlings y está Guillot, un piloto que no veíamos hacía bastante tiempo en la parte delantera de la parrilla, la verdad. Y es que Yamaha no es que haya sido muy protagonista en todas las últimas carreras, más bien esto ha sido un toma y daca entre KTM y Kawasaki y en las últimas en concreto, más bien ha sido territorio de Kawasaki. Ahí como veis no es muy buena idea utilizar los pedaltes exteriores, o no lo ha parecido al menos, mientras que ese salto que nos comemos de lleno quizá haya que intentar cogerlo un poquito más suave al principio. Aquí clavamos la rueda de atrás para intentar tomar el interior y aquí nos ayuda el propio pedalte de la curva. Me encanta el giro que hace la cámara ahí, para seguir al piloto. Cuidado con el pedalte, bien, bien salvado. Vamos a ver si aquí corrijo en el aire. Como veis hay dos maneras muy claras de tumbar la moto en MXGP2. Una es la tumbada E como esta, que se hace tarde y que hace que podamos, digamos, controlar un poquito la caída de la moto en el aire. Y luego está la tumbada espectacular, que es para hacer los saltos menos altos y más largos. Lo que hace que en varias zonas... ¡Uy, vaya golpe! Podamos llegar a ganar tiempo. Pero lo que también hace que podamos caer totalmente tumbados y que no tengamos control, una vez ya hemos empezado a tumbar la moto, de la recuperación de esta. Así que, como ya habéis podido... ¡Ay, no, maldita sea! Como ya habéis podido comprobar, hago muchísimo uso del primero que he mencionado. Y menos del último, que es bastante más arriesgado, aunque ya dimos bastante caña a las tumbadas en... ¡Uh, qué bien hemos saltado ahí! ¡Uf, vaya pasadona, Max! Ahora va a estar en el interior. Vamos a ver si puedo despegar un poquito. Salimos más rápidos que Guillot. Ahora por el exterior. Ahí nada, me voy a ganar... ¡Uh, bueno, 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 bueno! Nos llevamos puestos a Guillot. Anstie que todavía está ahí atrás. Y nosotros que nos comemos un respawn bastante estúpido. Bueno, basta para que digo que Anstie está detrás para que se haya llevado el pollo ahora mismo. Como veis, un circuito donde no es recomendable saltar tumbando la moto. Si la IA no lo hace por algo será... Bueno, bueno, bueno. Muy agresivos en esta zona. Al menos no estamos cometiendo fallos muy serios. En cuanto a caídas que puedan hacer que perdamos muchas posiciones. Y esos respawns no han sido nada preocupante. Por desgracia, un circuito en donde esta zona de aquí... Bueno, Anstie nos pega atrás. Esa zona que habéis visto es en la que más lenta es la IA. Y es una pena. ¡Uf, vaya golpe! Porque en el resto del circuito no va mal. No va del todo mal. Hay trazadas que son quizá algo diferentes a lo que yo acostumbro. Pero... No... ¡Uh, vaya derrapada! Pero no va mal, que digamos. Tenemos a Anstie detrás. Mucho ojo ahí. Y nosotros que nos metemos por dentro de Guillod. Ahora va a estar a la izquierda. Cuidado donde nos toquemos. Vale. Venga, vamos a por Herlings. La KTM delante. Todavía quedan vueltas. Segunda posición asegurada. Vamos a intentar seguir a Herlings. Y no cometer... Y no cometer fallos tontos. Creo que tiene buen ritmo. Aquí tumbada al máximo. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno! Basta para que digo tumbada al máximo. Para que no vayamos al suelo. A ver, a ver. Mucho ojo. Mucho ojo al Respawn. Y aquí está Paturell que ha cogido buen ritmo. Y parece que las Yamahas van pa'lante, eh. Las Yamahas van pa'lante. Y lo más sorprendente es que la cagua de Amstey va pa' atrás. Sorprendente y buena noticia para nosotros. Ahí se empiezan a hacer las primeras rodadas. Como veis. Que hacen que la moto, bueno. Pues haga gestos bastante raros. Como los que me acabo de hacer ahí. Salimos derrapando. Ahí me ha quedado bastante cortito. Aquí se puede llegar a pasar muy rápido. Con mucho ojo de que no se tome la moto. Y como veis aquí, increíble la diferencia de ritmo en esa subida, en esa cordona de izquierdas. Es una pena porque ya os digo que, por lo demás, la IA ya lo estáis viendo. Va bastante bien. Y es un circuito donde, bueno, se puede remontar. No nos preocupa demasiado perder tiempo en algún sitio concreto. Eso sí, estoy siendo muy agresivo en cuanto a meter la moto. Y hay que andar con ojo. Ahí Guillo casi se va al suelo. Utilizando el pedal T lateral. Ahí le vamos a tocar en el aire. Vamos a ver, por fuera, Pasadón, por fuera. Sí, Pasadón en toda regla. Otra vez a por Herlings en el mismo sitio de antes. Vamos a ver si esta vez no la liamos en esta gigantesca curva de izquierdas que va a venir pronto. Creo que después de esta caída de aquí, ahora. A ver dónde vuelve a acelerar. Y a ver si ahora... Vamos a hacer la misma maniobra, pero con más cuidado. Así se hace. Manteniendo el interior. Ahora nos vamos por fuera. Empezamos la moto y venga, tras él. Que es la última vuelta. Vamos a dejar que esta vez se nos escape. Bueno, 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 bueno. Vaya manera de meter la moto. Le he respetado después porque hemos sido quizá demasiado agresivos. Mantengo el exterior. Bueno, que Pasadón por fuera. Desde luego, para que Anstey no haya podido mantener el ritmo de Herlings, nosotros con la cagua hemos sido muy finos ahí. Tanto que voy a tumbar... No, mala idea. ¿Habéis visto? Muy mala idea tumbar la moto de la segunda forma que mencionaba antes. Venga, esta curva es nuestra. Donde somos bastante más rápidos. Aquí hay que intentar caer lo antes posible con la rueda trasera. Para traccionar antes, porque son saltos que nos tenemos que comer sí o sí. Aquí cogemos el interior. Me voy ligeramente. No pasa nada. Controlado. Y tenemos a Herlings pegado ahora mismo. Nos vamos un poco por fuera. Bueno, pues no. Ese era Guillot. Ese era Guillot el que acaba de adelantar a Herlings. Cuidado, no me tire el salto. O la montaña de barro, mejor dicho. Porque tengo a Guillot pegado. Y va a ser un final más ajustado de lo que yo creía. Volvemos a la parte final del circuito. Curva una izquierda. No la liemos muy por el interior. Y salto. Foto finish. Con Guillot que debería de aparecer ahí. Ahí estaba. Ahí estaba Valentín Guillot que le ha quitado el segundo puesto en la última vuelta. Prácticamente en la penúltima curva creo a Jeffrey Herlings. El suizo de Yamaha que se mete entre nosotros y la KTM. Y que le quita unos cuantos puntitos a Herlings. Que seguramente esté fuerte en la siguiente carrera. Lo que más me sorprende es que Anstey no solamente tuvo problemas. Sino que parece que se cayó. De ahí que no le viéramos. Se cayó y fue hasta la décima posición. Eso es muy interesante para el campeonato. Así que sin más dilación vamos a irnos a por la primera persona cuanto antes. Porque me interesa mucho hacer una buena actuación en la segunda tanda. Para proclamarnos ya como campeones o como favoritos al menos. Todavía está muy lejos el campeonato virtual. El matemático está muy lejos. Quedan muchas carreras. Pero está claro que creo que vamos a pintar como favoritos desde ya. Ahí los patrocinadores van a empezar a fijarse muy pronto. Vamos allá. Primera persona. No vamos a mí a la izquierda. Con confianza. De momento. Kawasaki es que dejo en el interior. Va, qué lentos son. Una IA muy lenta en la salida. Eso es verdad, eh. Vamos a... Bueno. Pues esta vez creo que nos hemos salvado nosotros. Y nos hemos llevado puestos a alguien. ¿Quién era? No me he fijado. No sé si era Guillot. Dime que no. Dime que Guillot es el que está... ¡Auch! Ahí está Anstie. ¿Quién ha sido el primero? Aquella primera Yamaha. Azul no sé quién es. Pero vamos a seguir a Anstie. Que espero esta vez no se vaya al suelo. Por su bien o por el bien de su campeonato. Salimos derrapando. Utilizamos el pedal T. Aquí... Bueno, aquí me he ido un poquito por el costado. Pero todo controlado. Y bueno, desde esta subida ya... La IA empieza a ser muy lenta. Vamos a ir con ojo. Así que salen bastante rápido. Ahí aceleramos un poquito mejor. Dejamos morir a la moto. Y vamos a poner estos saltos enlazaos que terminen esta curva preciosa. La verdad es que este circuito... Lo mismo que el otro circuito italiano se me daba fatal. Este no es que se me dé muy bien, pero me gusta bastante. Bueno, bueno, bueno. Herlings, ¿dónde vas Herlings? ¡No! Ha controlado la moto a lo loco, eh. Ha dicho por mis narices que la controlo, pero yo aquí no corto gas. ¿Qué pasará? Haciendo veces a lo loco. Con lo fácil que hubiera sido cortar gas y enderezar la moto antes. Vamos a ver, curvón a izquierdas. Salto del final. Enlazamos. Le caemos el team a Herlings. Le tenemos a la izquierda, creo. Voy a dejar espacio. Acelerar. Y no, no está Herlings. No está Herlings. Así que... Espacio para trazar tranquilamente. Bueno, creo que ahí sí que me ha tocado. Y con Herlings detrás, ahora nuestro objetivo directo es Guillot. El oponente claro de la tanda. Que sí que parece tener buen ritmo también en la segunda. Gassier con la onda. O Geyser, mejor dicho. Creo que era como se pronunciaba, me lo dijo Manolain. Pero no recuerdo bien. Sé que había que pronunciar una I. No sé si era Geyser o Gassier. Ya me lo corregiréis. De momento nosotros toma toquetizo. Toquetazo. Uy, vaya caballito. Vaya caballito para adelantar a Gassier por el exterior. Increíble. De momento zona lenta para la IA. Que libramos bien. Y Guillot ya es nuestro rival directo. Que creo que... Está claro que va más lento. Atentos porque tenemos a Gassier en la izquierda. He visto la rueda. Pero de momento bien. La hemos salvado bien. Aquí se pasa el límite contra la rodada. Un poquito pasados ahí, pero bien. Bien, bien. Muy rápidos. Nos hemos echado encima. Casi en el interior. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo hemos librado ese muro publicitario? Qué pasada. Ahí lo hemos dado todo. Hemos arriesgado mucho. Y Herlings, que ya está por delante de... De Gassier. En tercera posición y pegado a nosotros. A menos de un segundo. Fijaos cómo acelera aquí la IA. De una manera un poquito falsa, quizá. Levanta demasiado la moto. Sí que hay un pequeño fallo en la IA que es común en general en todas las carreras. Y que muchas veces cuando estás corriendo no lo notas. Pero cuando ves la repetición sí. Y es el ángulo con el que la inteligencia artificial tumba la moto. Y no hablo tumbadas de tumbar en el aire la moto, como estuvimos haciendo en la anterior carrera. Sino más bien tumbadas en tierra. Lo que viene siendo esta curva, por ejemplo, que nosotros hemos pasado tumbando al máximo la moto. O la curva rápida de antes, donde nos hemos caído con Herlings. Esas curvas, esta misma también, donde la moto se podía tumbar... Uy, ese caballito muchísimo más. ¿Dónde estás? Ahí. En ese tipo de curvas, donde la moto hay que tumbarla muchísimo para aprovechar las rodadas al máximo. La IA no tumba ni la mitad la moto. Os podéis ir fijando. Vosotros que tenéis más ojos que yo. Con los que prestar atención. Y vais a ver eso. Que la IA no llega a tumbar la moto quizá como debiera. Cuando coge ciertas rodadas, sí. Sí que tumba la moto con las animaciones como nosotros. Pero en otros casos no. Y en las repeticiones se nota muchísimo. Luego nos podemos fijar. Como cuando nosotros adelantamos a alguien tumbando la moto al máximo. Arriesgando. Y pegando casi casi el depósito contra la tierra. Ellos no tumban la moto tanto. Y giran. Giran un poquito menos. Pero prácticamente lo mismo. Creo que es uno de los pocos detalles. Como por ejemplo aquí. Donde levanta la moto mucho más que nosotros. Ay, 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 ay. Ese era un buen ejemplo de lo que yo os estaba diciendo. Y después sigamos la repetición en un momentín. Bueno, 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 bueno. Mierda. Mierda. Casi lanzamos al suelo a Hurlings. Y nos hemos llevado un respawn a estúpido. A falta de una vuelta para el final. Vamos a ver si nos quitamos esa KTM. No, sigue ahí. Todavía no hemos terminado de respawnear. Ahora sí. Ya no somos fantasmas. Vamos a intentar adelantarle a Gassier. Porque está Anstie ahí. Está intentando solucionar un poco su desastrosa caída de la primera carrera. Salimos derrapando. Uy, ese pedalte no me ha gustado nada. Vamos a ver si podemos cogerle esa hora en la subida. Bueno, 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 bueno. Anstie se ha llevado por delante una KTM. No sé quién era. No sé si era Jonas. No estoy seguro. Tenemos a Anstie a la izquierda muy agresivo ahora mismo. Accidente. Era Hurlings. Era Hurlings. O sea que el primero efectivamente es la Yamaha de Guillot. Ha lanzado al suelo a Hurlings. Un claro rival en el campeonato, si bien recuerdo. O al menos uno de los favoritos de KTM. Sea como sea, hemos pasado a Anstie sin problemas. Estará seguramente un poquito cabreado ahora mismo detrás. Ahí nos lo marca nuestro rival directo con la etiqueta de Versus. Y nosotros que no nos cortamos y queremos ganar también la segunda tanda en primera persona. Tenemos una vuelta y media que se va a convertir en una vuelta ahora mismo para alcanzar Guillot. De momento este salto es nuestra especialidad. Enlazamos muchísimo mejor eso y esto, bueno, esto sin miedo. Podemos llegar a tumbar la moto ahí que no nos vamos a caer con ningún pedalte extraño. Así que ya estamos pegados casi casi a Guillot. Para ir a por la victoria. Y si nos caemos, nos caemos. Pero que no sé ya que no vamos a luchar. Vamos allá. De momento clavamos la rueda trasera. Aprovechamos ya las rodadas marcadas. Aquí también. De hecho aquí, fijaos lo poquito que llega a tumbarla ahí a la moto. Ahí he acelerado demasiado pronto. He ido muy al exterior. Vamos a ver si ahora en la subida remontamos. Seguramente sí. Una pena de verdad esta subida tan torpe para la IA. Bueno, ahora por hablar, Guillot... Bueno, sí, sí. Guillot ha desaparecido. ¿Lo habéis visto? Ahí me tendría que haber chocado contra él. Le he pegado una cerrada muy seria. Y le hemos adelantado sin problemas. O sea, iba tan lento que directamente... Uy, 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 casi me voy fuera de la pista ahí. Eso hubiera sido una cagada muy seria. Y seguramente... Irrecuperable para la victoria. Pasamos la bajada al máximo. Demasiado de hecho. Nos impulsamos hacia atrás. Toquecito en la rueda trasera. En ese salto. Y a tope de gas en la bajada de nuevo. Para ir a por la última zona. Y la de izquierdas. Que si bien acierto nos lleva a meta. Y hacernos con nuestra segunda victoria... Dos tandas seguidas. Victoria para nosotros. Que menuda última vuelta. En la que hemos vuelto a pasar a la misma distancia, creo exactamente... De Valentín Guillod. A raya. Es como hemos mantenido a todos estos. Y de nuevo el suizo de Yamaha segundo. Con esta vez era la KTM de Jonas la que se ha llevado al tercer puesto. Y atentos porque Anstey la ha vuelto a liar. Sexta posición. No sé que ha hecho Anstey en la última vuelta. Pero se ha ido tras Gasier incluso con Honda. A 5.7. Así que una actuación bastante... No voy a decir vergonzosa. Pero muy muy negativa. Para el campeonato. En cuanto a Max Anstey se refiere. Nuestro rival directo. Nosotros que ahí estamos con la moto. Con ese número 13. Sobre el color rojo. Que no recuerdo haber elegido ese color. Donde como veíais... Bueno, bueno, bueno. Habéis visto nuestro comienzo. Un comienzo en el que esta vez no nos caíamos nosotros. Pero si lanzábamos a alguien al suelo. Y no sé si era Guillod. Pero está claro que no. Igual era... Igual era Paturel. Al que hemos echado al suelo. No estoy seguro. Como veis unas caídas de frames bastante serias. Quizá ahora al principio voy a pasar para adelante. Para no molestar. Con esas pequeñas caídas. Ver si adelantábamos unas cuantas posiciones. Y ver un poquito las imágenes siguientes. Mientras como se cambiaba de cámara. Creo que era así. Efectivamente. Podemos poner ahora las espectaculares cámaras. Con la sensación de velocidad de la GoPro. Yo creo que aquí sería suficiente. Veíamos ahí a Herlings. Por ver ya algunas imágenes en vivo y en directo. La verdad es que la sensación de velocidad de esta cámara. Es bestial. Es realmente bestial. Sería incapaz de conducir con algo así. Pero... A los que decíais que se sentía el juego mucho más lento. Y en especial en primera persona de lo que era el MXGP1. Yo creo que esto es el mejor ejemplo. El hecho de que en realidad es el ángulo de visión de las cámaras el que causan ese efecto. Y en realidad si conduciéramos con algo más similar a esto. Pues nos damos cuenta de que la sensación de velocidad creo que es mucho más real. Ahí nos poníamos ya en tercera posición. El casco ya embarrado al completo. Y empezamos a remontar para ir a por Guillod. Tras alguna que otra lucha. Alguna que otra caída. Más que caída. Quitando la que hemos tenido con Herlings. El claro fallo ha sido algún que otro respawn en alguna de las curbonas. Pero... Por lo demás creo que ha sido una bonita carrera. La IA no ha estado a la altura. Pero tampoco ha estado mal. Y Valentín Guillod. El suizo al menos nos ha plantado cara. Así que... Una bonita carrera en Italia. De donde nos vamos con un mejor sabor de boca. Y donde nos vamos además. Con una bonita ventaja. Que ya cotillearemos. En el siguiente vídeo. Sea como sea. Espero que os esté gustando chicos. Y como ya os he dicho. Os pido ahora un poquito de paciencia en cuanto al resto de vídeos. Ya sea el Race Room de Assetto Corsa. De lo que esté por venir. Espero traer algún directo. Ya sea con Eurotrack. O con alguna que otra novedad en iRacing. Con lo que sea. Pero no voy a poder editar vídeos. Porque tengo algo planeado. Tengo algo en mente. Y lo que tengo es algo tan gordo. Que creo que me va a llevar bastante tiempo. Ya sabéis. Uno de mis vídeos especiales. Así que... Con todo el permiso del mundo. Os dejo con la intriga. Pero solamente os pido paciencia. Y tranquilos. Porque volveremos con MXGP. Muy pronto. Nada más chicos. Espero que lo disfrutéis. Ya sabéis que los likes se ayudan un montonazo. Y no hay más que suscribirse. Para estar al tanto de todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!